En la plena oscuridad En las noches de mi llano Canta un carajo Yo no sé por qué será Pero lo no estoy gastando Más lamentado Será que él adivinó Que mi amor con otro amor Se fue muy lejos Si las cosas son así Carraíjame un favor Sé que eres bueno Carra, carajo Mira a tu compañero Mi gallino, lagunero Y los salvan a buscar Díganle que ya no aguanto Entrando no haría el llanto Conmigo van a acabar Díganle que no hay rencor Que le perdo su error Que regrese a mi lugar Carra, carajo Mira a tu compañero Mi gallino, lagunero Y los salvan a buscar Díganle que ya no aguanto Entre el dolor y el llanto Conmigo van a acabar Díganle que no hay rencor Que le perdo su error Que regrese a mi lugar Me bota la barra Me bota la barra Me bota toda la barra Arriba ¡Sí, señor! 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 Música Que regrese, barro sigue sus andanzas, pregúndale si me quiere o me aborrece. Barro, barro, mira tu compañero, el gallico, el laburero, que lo salgan a buscar. Díganle que ya no aguanto, entre el dolor y el llanto, conmigo van a jugar. Díganle que no hay rencor, que le perdonó su error, que regrese a mi lugar. Barro, barro, mira tu compañero, el gallico, el laburero, que lo salgan a buscar. Díganle que ya no aguanto, entre el dolor y el llanto, conmigo van a acabar. Díganle que no hay rencor, que le perdonó su error, que regrese a mi lugar. Díganle que no aguanto, conmigo van a faster y el mayrocer. Díganle que la guitarra al caja. Berro, barro, mira tu compañero, el gallico, el maestro, el maestro, el científico, el Abbごado es mejor. Díganle que no aguanto, entre el tab嗣. Quiero Перв� extreme gaan pitching y lo milloramente irri конchar turismo. Cu outbreaks bueno. Mi creditedia неine en concrecio por lo que están pasando en el fralinio, Bom,omi y el gallico en contraron conmigo van a encontrar. Un programa nuevo le puedo Culture Ward del Maduro?